La inauguración va a ser el lunes 8 a las 9 de la mañana en Escuela 2.13. Bien. Después, a partir de las 15.30, del lunes 8 al 15 de agosto, va a estar abierta la muestra al público en general. El horario sería de 15.30 a 18 horas. Bien. La entrada, bueno, eso es importante que lo remarquemos, ¿no es cierto? La entrada es gratuita, para que todos lo sepan, la entrada es gratuita y a partir de lo que dijo Meli, solamente va a estar cerrada por esta cuestión de que es un feriado el sábado 13. Bien. Pero lo demás está abierta al público, ese 14 y ese 15, para que el público en general pueda asistir a la misma. Muy bien. Laura, ¿se exponen allí en el patio de la escuela, en las aulas de la escuela? ¿Cuál va a ser el espacio físico? No, esto es importante aclararlo. Va a haber un sector que esté armado para la muestra. La muestra no se ingresa por calle Sarmiento, sino que va a estar señalizado, se va a ingresar por calle Tomalovari. Bien. Para que la gente, para que el público en general sepa que es otro el ingreso y va a ser otro sector de la escuela donde va a estar la muestra armada. Bien. Exacto, porque es como que tuvimos que hacer un movimiento de edilicio, o sea, tuvimos que apartar y la muestra queda para que puedan llegar las delegaciones, que tenemos mucha gente y muchas instituciones. Incriptas. Sí, inscriptas que nos quieren venir a visitar. Entonces, hicimos aparte. Un sector aparte de la escuela está destinada a la muestra. Y del otro lado seguimos con las actividades normales. Está muy bien. No se suspenden las clases por la muestra. ¿Las muestras que son gigantografías con textos contextualizando esa foto? Exactamente, exactamente. Hay mucho de infografía. Es importante que se sepa que independientemente de que uno no conozca el libro o la historia de Ana Frank, creo que la mayoría, hoy por hoy sí, cada vez más porque es una muestra que ha tenido un impacto muy positivo, los invita a aquel que no es excluyente, eso quiero decir, aquel que no conoce la historia todavía seguramente le va a despertar una cierta curiosidad, los va a conmover, así que bueno, desde este punto de vista es la gran invitación que hacemos, porque una invitación es una muestra, perdón, muy importante para la localidad, que se haya logrado esto. Seguro. Puede ir cualquier persona, decía Laura, es gratuito, lo remarcamos a esto, digo, porque no hay muchas posibilidades de ver esta muestra. ¿Quién la trae la muestra? ¿Quién es? La muestra lo trae espacios educativos que están trabajando con la Fundación Centro Ana Frank Argentina. Bien. Ellos son los encargados de traer la muestra y los que nos dan todas las indicaciones de cómo debemos llevar a cabo la muestra. Muy bien. A su vez me decías, hay una serie de capacitaciones para ayudar al recorrido de la muestra. Exacto, eso es previo a la muestra y toda una preparación, un trabajo previo. Por ejemplo, mañana, a partir de las 13.30 hasta las 17.30 aproximadamente, los espacios educativos van a estar dando un taller para docentes y público en general. Eso se estuvo difundiendo porque había una inscripción web, yo creo que ya están los cupos cubiertos, pero sería, y esa se llevaría mañana a cabo en el centro de exposición y venta. Bien. Después, viernes y sábado, se estarían preparando las capacitaciones para los guías. Bien. Que eso también es algo que lo comentamos y que nos llena de orgullo, porque los capacitadores, los guías, discúlpame, van a ser alumnos de las instituciones de nuestro medio. O sea, son alumnos de la escuela 2.13, de la escuela técnica y hay alumnos del instituto de profesorado. Bien. Ellos van a absorber rápidamente los conocimientos que tengan, más las capacitaciones que brinda el centro de la FRAN y después van a ser los responsables de retransmitir eso. Exacto. Van a estar acomodados por grupo y ellos van a darle la bienvenida a las instituciones que fueron sacando su turno para recorrer la muestra. Bien. El público en general, en cambio, puede visitar la muestra sin guía. Es una visita libre. En el caso de que esté disponible alguno de los chicos de guías, en el momento que van a visitar la muestra, lo pueden guiar. Está muy bien. ¿Ese recorrido puede durar 15 minutos o una hora, según el atractivo que cada persona le despierte la obra que está observando? Totalmente. Totalmente. Bueno, chicas, felicitaciones por la iniciativa, toda la escuela que ha trabajado de manera interdisciplinaria para seguramente articular instrucción cívica, historia, alguna cuestión vinculada a la literatura, por una historia de arte dramática, apasionante, pero también muy atrapante. Sí, realmente. Así que, bueno, esperamos que todo el público en general pueda acompañarnos y acompañar esta propuesta que tiene un gran movimiento, una gran inversión, y que la puedan disfrutar y vivenciar como la estamos vivenciando nosotros y como la están vivenciando los chicos también que participan. Muy bien. Y también queremos agradecer a todas las instituciones y al gobierno de San Carlos por el gran apoyo que nos están brindando. Gracias. 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 Gracias.